Santo Evangelio de hoy, martes 31 de enero de 2023 Primera lectura Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, con constancia, en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ingominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recuerden al que soportó tal oposición de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Palabra de Dios Salmo responsorial Te alabarán, Señor, los que te buscan Cumpliré mis votos delante de sus fieles Los desvalidos comerán hasta saciarse Alabarán al Señor los que lo buscan Viva su corazón por siempre Te alabarán, Señor, los que te buscan Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe En su presencia se postrarán las familias de los pueblos Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo Te alabarán, Señor, los que te buscan Me hará vivir para Él Mi descendencia le servirá Hablarán del Señor a la generación futura Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer todo lo que hizo el Señor Te alabarán, Señor, los que te buscan Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia Mi niña está en las últimas Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva Se fue con Él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna Pero en vez de mejorar se había puesto peor Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando Con solo tocarle el manto me curaré Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado Jesús notando que había salido fuerza de él se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido se le echó a sus pies y le confesó toda la verdad Él le dice Hija tu fe te ha salvado vete en paz y queda curada de tu enfermedad Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle Tu hija se ha muerto ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas basta que tengas fe No permitió que lo acompañara nadie más más que Pedro Santiago y Juan el hermano de Santiago llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta está dormida Se reían de él pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña la cogió de la mano y le dijo Calita cum que significa contigo hablo niña levántate La niña se levantó inmediatamente y echó a andar tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña Palabra del Señor La invitación a la penitencia es presentada con una imagen de la vida deportiva de la época Los espectadores de la carrera son todos los testigos de la fe Esto debe ser un motivo importante para que corramos con ardor Debemos despojarnos del pecado de todo aquello que contraría la voluntad de Dios Siguiendo la metáfora el que corre no debe mirar ni a la derecha ni a la izquierda debe tener puestos los ojos en la meta a la que se dirige y la meta es la fe De la nube tan densa de testigos que nos habla esta primera lectura de hoy en la carta a los hebreos pasa ahora al testigo por excelencia el pionero que inició y consumó y consumó la fe superando todas las pruebas y este es Jesús así les exhorta a la fe y a la esperanza usando una expresión realista y densa de significado fijo miedo a las pruebas tenemos que seguir adelante por muchos sufrimientos que tengamos en la vida pero nos dice todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado en este pasaje del santo evangelio de hoy martes nos dice San Marcos que a Jesús le seguía mucha gente la multitud le seguía porque escuchaban sus palabras y estas eran palabras de vida eterna lo siguieron personas de toda clase y condición hoy nos presenta Marcos a este personaje llamado Jairo jefe de la sinagoga tiene a su hija enferma y quiere decírselo a Jesús pero como se acercó se postró y lleno de fe le dijo mi niña está en las últimas ven pon la mano sobre ella para que se cure y viva Jesús se marchó con él había entre la muchedumbre una mujer que sufría flujos de sangre desde hace 12 años ningún médico le había curado oyó hablar de Jesús y se dijo si logro tocar el manto de Jesús me curaré se acercó a él y le tocó el manto con gran fe y quedó curada inmediatamente Jesús se dijo ¿quién me ha tocado? al verla le dijo tú fue te ha curado vete en paz y con salud así le pasó al jefe de la sinagoga cuando le dijeron que no molestara más al maestro su hija había muerto el señor le dijo no temas basta que tengas fe jairo jairo ya tenía fe cuando pensó en ver a Jesús pero ahora le aumentó mucho más al decirle Jesús que le bastaba con tener fe y así fue la fe del padre curó a la niña nos queda muy claro que solo basta con tener fe pero esa fe creciente que sale del corazón hoy nos queda demostrado que con Dios todo se puede y sin él nada es posible queridos hermanos gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy si aún no perteneces a nuestra comunidad te invitamos a suscribirte a este canal bendícenos con un like y con un comentario a este vídeo no olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén